¡Mi primera universidad! Magia de la pandilla de colores Helado ¡Vamos, pandilla de colores! ¡Vamos a pintar! Helado Caja de helado ¿Un minuto? Todavía no Ahora es su turno. Dibujemos un cono Salgan. Los ayudaré Cono Genial Ok, aquí está el cono ¿Ahora cómo? Necesitamos un cucharón ¿Qué eres? ¡Tadá! ¿Patito de goma? Bueno, podemos intentarlo Pero... ¿Tal vez aquí? No, esto no es un cucharón Esto es un patito de goma Hora de trabajar, señor borrador ¡Venga, ayudanos! No, 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 no ¡Está bien! Intentémoslo de nuevo Cucharón Cucharón ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Perfecto! Ahora podemos sacar el helado Hay sabor a pistacho ¡Mmm! ¡Helado de chocolate! ¡Mmm! ¡Y helado de mango! Ese es mi preferido ¡Oh! Crema batida ¡Crema batida! ¡Esto va a ser delicioso! ¡Delicioso! Ok, solo una probadita Algo de salsa de chocolate Dulces Y waffles ¡Helado! Ahora pueden comer, pandilla de colores ¡Disfruten! Hora de manualidades Maceta Hola, pandilla de colores Salgan a jugar Es hora de dibujar Maceta Maceta Cuidado, rojo Ahora es su turno Planta Vamos, verde Empecemos Planta Muy bien Ahora tomaremos la planta Y la plantaremos Pues, no está bien Tal vez sí No Pala Pala ¿Balón de baloncesto? No estoy segura Intentemos No, esto no es una pala Esto es un balón de baloncesto ¿Señor borrador? No, no, no Está bien Intenten de nuevo Pala Pala Genial Buen trabajo Perfecto Aquí vamos Saquemos esto Ahora hay suficiente espacio Para la planta Cuidado, rosa Regadera Regadera Genial Genial ¿Ven cómo todo crece? Maceta Buen trabajo ¡Tren! ¡Tren! ¡Vagón! ¡Ahora es tu turno! ¡Vagón! ¡Guau! ¡Vagón! ¿Qué sigue? Días del tren Días del tren Días del tren Motor ¿Pimiento? ¡Pimiento! ¡No lo creo! No, esto no es un motor ¡Esto es un pimiento! ¡Está bien! ¡Intenta de nuevo! Motor Motor ¡Muy bien! ¡Tren! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Tren! ¡Bomberos! ¡Hola, panilla de colores! ¡Salgan! ¡Bomberos! ¡Edificio! ¡Vamos, pandilla de colores! ¡Bombero! 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 ¡Camión de bomberos! ¡Vamos, marrón! ¡Camión de bomberos! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Tarán! 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 ¡Camión de bomberos! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! La manguera del camión debería ser sostenida por el bombero. ¡Uh! ¡Se paciente, Púrpura! ¡Grifo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jirafa! No, esto no es un grifo. Es una jirafa. Hora de trabajar, señor borrador. ¡No, no, no, no! Ok, intentémoslo de nuevo. ¡Grifo! ¡Ahora sí! ¡Grifo! Ahora, conectémoslo al camión de bomberos. ¡Genial! ¡Oh! ¡Bomberos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Wow! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Fun多 what's at the top! ¡Epanja! ¡Branja! ¡Branjero! ¡Ahora es su turno, pandilla de colores! ¡Baca! ¡Vamos, Rosa! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Muu! ¡Pollo! ¡Espejo! ¡Espejo! ¡No estoy segura! ¡Mmm! No. Esto no es un pollo. Esto es un espejo. Está bien, intenten de nuevo, pandilla de colores ¡Pollo! ¡Pollo! Muy bien Cabra ¡Cabra! ¡Perfecto! ¡Cabra! Granja ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Hola, pandilla de colores! ¡Salgan! ¡Vamos a jugar! ¡Autobús de cartón! ¡Pinturas! ¡Ahora es su turno! ¡Caja de cartón! ¡Caja de cartón! ¡Perfecto! Ahora, dibujemos el contorno del autobús. ¡Ahora pintaremos con hermosos colores! ¿Les gustaría pintar algunos? ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Ya está la pintura! ¡Se ve tan bien! ¡Genial! Ahora intentemos mover el autobús. ¡Mmm! Para la rueda, utilizaremos la tapa de un frasco. Sal verde. ¡Frasco! La tapa del frasco será la rueda del autobús. ¡Cuatro ruedas rojas! ¡Ruedas! ¡Perfecto! Para la estación de autobús, necesitaremos pajitas. ¿Botella de yogur? Pues, lo intentaré. La señal no cabe muy bien. No, esto no es una pajita. Esto es una botella de yogur. Lo necesitamos, señor borrador. Está bien. Inténtenlo de nuevo. Pajitas. Pajitas. Bien hecho. Esta pajita será el polo de la estación de autobús. Estación de autobús. ¡Perfecto! Autobús de cartón. ¡Súbanse! Disfruten el paseo, pandilla de colores. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja! Calcetín de conejo. ¡Hola, pandilla de colores! ¡Vengan! Calcetín de conejo. Arroz. ¿Necesitas ayuda? Ahora es su turno, pandilla de colores. Calcetín. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tarán! Calcetín. ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Vamos, Violeta! ¡Embudo! ¡Bien hecho! ¡Mucho mejor! ¿Ves? ¿Una goma? ¿Una cola? ¡Wiii! ¿Y haremos orejas? ¡Ajá! 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 Ahora los ojos. La nariz. Y la boca. ¿Ves los dientes? Cinta. ¡Oh! ¡Brrr! 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 ¿Cesta? A ver, veamos. ¿Así? ¿O así? ¿Adentro? No, esto no es una cinta. Esto es una cesta. Vamos, señor borrador. No, no, no. Está bien, pandilla de colores. Intenten de nuevo. Cinta. Cinta. Correcto. ¡Perfecto! Calcetín. Cereal. Hola, pandilla de colores. ¡Salgan! Vamos a dibujar. Cereal. Caja de cereal. Está bien, pero solo un poco. Aquí tienen. Ya está. No estamos listos. Ahora es su turno. Tazón. Tazón. Correcto. Ahora podemos vertir el cereal. Aquí vamos. Necesitamos la leche. ¡Ve, Blanco! Aquí tienes. ¡Leche! Genial. Ahora, vierto un poco acá. Espera. Necesitamos una cosa más. ¡Cuchara! ¿Reloj? Pues, no creo. ¿Qué hago con él? No lo sé. No te preocupes. Es solo el despertador. Pero esto no es una cuchara. Esto es un reloj. Señor borrador, necesitamos su ayuda. Está bien. Inténtenlo otra vez. Cuchara. Cuchara. Muy bien. Cereal. Genial. Hora de comer, pandilla de colores. Aquí viene el avión. ¿No está delicioso? Se ve delicioso. Buen provecho. Mi primera universidad. Mi primera universidad. Si. Con ela. Si. La academia.